Escuchame, ¿qué hacemos paradas acá? Es que estamos esperando a alguien. ¿A quién? Es que no te he contado algo. ¿Qué cosa? Amor, ¿cómo estás? ¡Ah, no! ¿Me puedes explicar qué es esto? Huele feo por acá. Cállate. Regresé con cobo vos. Te tengo toda la madrugada diciéndome que este sonso te es infiel todo el tiempo. Bájame la mano, que la apesta. ¿Estás bañado? ¿Estás bañado? Ella es la única flaca que te va a hacer caso en tu vida. La única, la única. Ya quisiera que, ya quisiera que. Yo tengo muchísimos perros que me ladren, ¿ok? Ah, perro nomás, pero nadie se quiere. Te vas a quedar solo toda tu vida, pero no tienes amigos, no tienes nada. Quédate por la vida, ¿robas? ¿Y te has robado a ti? Te vas robar por payasa para mí. Ya, vamos a comer, vamos a comer. Ya, vamos a comer, ¿ya? No le hagas caso a esta payasa. ¿Escuché mal? ¿Dijiste que ibas a comer con él? ¡Pero atreira! Sí, por eso quería hablar contigo. ¿Pero por qué estamos paradas acá? Porque estamos esperando. ¿Qué quieres comer? Oye, estás siendo una ballena y quieres comer. Oye, cállate. Payasa. Vamos a comer, no lo hagas así. ¿Ya te hablo por WhatsApp, ya? Te amo. ¡Ay, hijo de... Porque eres un estúpido basura.